A partir de ahora estamos grabando y les comparto las slides. Ok, lo que vamos a ver hoy son los llamados algoritmos en línea. Y está muy relacionado con la vida, porque alguien dijo por ahí muy sabiamente que la vida es un algoritmo online en línea. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que tomar decisiones en el momento sin saber lo que va a pasar en el futuro. Es decir, yo trabajo con los datos actuales sin saber los datos que van a llegar más adelante. Por ejemplo, Voy a esperar que se comunique, que se conecte quien llegó recién, Natalia Cárcano. Ok, decía que los algoritmos en línea son algoritmos que funcionan sin disponer de todos los datos de entrada del problema. Y esto es muy útil en muchas cosas, sobre todo en estos días cuando vemos aplicaciones que funcionan con streaming. Entonces los datos van llegando de a poco. Y la idea es que a medida que llevo recibiendo datos, yo vaya haciendo algo. Los datos van llegando online. Frecuentemente de a poco, a veces un solo dato, a veces un pequeño conjunto de ellos. Y se necesita tomar decisiones al vuelo con la información que tengamos disponible en el momento. Bueno, obviamente el enfoque es muy opuesto al de los offline, los cuales requieren de toda la entrada para operar. Ejemplo en ordenamiento. La mayoría de los algoritmos de ordenamiento que se basan en comparaciones de su elemento, son algoritmos offline. QuickSort, MergerSort, HipSort, SelectionSort. Todos ellos requieren de todos los datos para poder ordenarlos. Pero hay uno de los algoritmos de ordenamiento que es considerado un algoritmo online, que es Insertensor. Porque yo voy tomando de un solo dato y lo voy insertando en mi colección que tengo en ese momento. ¿Ya? Entonces, requiero un solo dato. El dato que va llegando. Y por eso es muy útil también Insertensor en casos que los demás algoritmos no lo son. Bien. ¿Se entiende el ejemplo, cierto? ¿O no se entiende? Que no entendí, profe. ¿No entendió o sí entendió? No lo escuché. No entendí. Ya le explico. Los algoritmos de ordenamiento, la mayoría de ellos, como QuickSort, hablemos de QuickSort, por ejemplo, son offline. ¿Por qué? Porque requieren de toda la data para poder ordenarla. ¿Ya? Requieren de los N, supongamos que son enteros. Requieren de los N enteros para poder hacer las particiones y ordenar. En cambio, en Insertensor, usted puede ordenar de a uno, de un solo dato. No requiere de todos los datos para ir ordenando. Parto con un solo dato que por sí solo está ordenado. Después me llega el segundo. Veo si hay que correr el primero o no. Si no queda ahí mismo. Viene el tercero. Veo en qué lugar tiene que ir para insertarlo. Y así. Voy tomando de un solo dato. Eso se puede ver como un algoritmo online. Cuando los datos van llegando de a uno. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo clásico de diferencia entre online y offline. Eso. Espero que se entienda ahora. Bien. Este es como el esquema. ¿Cierto? Aquí dice, los datos llegan constantemente, de forma continua. A un pequeño buffer. ¿Cierto? Puede ser que caiga un solo dato o más de un dato. Pero un buffer relativamente pequeño. El algoritmo opera con eso que tiene ahí. ¿Ya? Y obviamente en el buffer no caben todos los datos de entrada. Acá pueden ser muchos los datos de entrada. ¿Ya? Y tiene que, cuando termina de procesar todo esto, entrega una salida. O, usted puede consultar la salida o el estado actual del algoritmo con los datos que tiene. ¿Ya? Es decir, en cualquier momento se puede cortar el algoritmo y ahí yo quiero la salida. Ok. Un concepto que debe manejar muy bien se llama el radio de competitividad. ¿Ya? Suponga que tenemos un algoritmo online A y vamos a definir su radio de competitividad, siempre en el peor caso. Ya siempre analizamos el peor caso. Como esta razón. C de A, que significa costo del algoritmo A, nuestro algoritmo online, dividido por C op, que es el costo óptimo para resolver el problema. ¿Ya? Obviamente esto tiene que ser mayor o igual que 1. Porque el costo del algoritmo online no puede ser menor que el costo del algoritmo óptimo. ¿Ya? Entonces, a lo más va a ser igual. Y ahí va a ser 1. Pero generalmente mayor que 1. ¿Ya? Es el radio de competitividad. Ok. Y eso es toda la materia con algoritmo online. Aunque no me crean eso todo. No hay más materia en algoritmo online. Lo que vemos ahora son casos de estudio. ¿Ya? Y en el primer caso de estudio vamos a ver el problema del Sky Rental. Arriendo de esquí. Arriendo de esquí. Y nos vamos a poner con la siguiente situación. Supongan que ustedes van a un centro de esquí que les gusta. Y ustedes no saben cuántos días van a estar. Entonces tienen el dilema. ¿Qué hago? Arriendo. Esquí. Cada día. Sin saber cuánto voy a estar. Puedo estar inclusive toda la temporada. Y eso no se da muy a cuenta. O me compro unos cuando llego. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Ya. Ese es el problema. El arrendo del esquí diario sale a pesos. Digamos. Y comprar los esquí cuesta B pesos. Y supongamos que B es mucho mayor que A. Ya. Para que tenga sentido. ¿Ya? Entonces. Si yo supiese de antemano. ¿Cuántos días voy a venir a esquiar? ¿Cuántos días voy a estar ahí? ¿Sabía qué es lo que es mejor? O arrendar todos los días. O comprarme un par. ¿Cierto? Eso es lo que hace el algoritmo offline. Tiene toda la data. Entonces te dice. Ah, no. Compra. Compra. Porque va a estar muchos días. Te conviene comprar. O no. Va a estar pocos días. Entonces arrenda. ¿Ya? Por tanto. El óptimo. Es el mínimo. Entre arrendar los N días. A por N. Y comprar. ¿Ya? Entonces el mínimo entre esos dos. Ese es el óptimo. Tenemos algoritmos online. Vamos a evaluar algunos. El primer algoritmo dice que decide comprar los esquí. Apenas llega. ¿Ya? Yo llego. Ese día me los compro. Este algoritmo es muy poco competitivo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque un pedro adversario decide que venga solo un día. ¿Ya? El pedro adversario dice que el N es 1. Entonces el costo del algoritmo online es B, que es lo que le costó comprar los esquí en ese primer día. Y eso es mucho mayor que A, ¿cierto? Entonces este algoritmo es B sobre A competitivo, porque A es el costo del algoritmo óptimo, que era arrendar ese día. Entonces B sobre A competitivo, ¿ya? Y esto puede ser muy grande porque B repone que es mucho mayor que A, ¿ya? Entonces no es una buena estrategia. Por ejemplo, supongan que si el costo es 300 dólares, digamos, y el arriendo es 15 dólares. El costo de comprarlo y el costo de arrendarlo. Entonces mi algoritmo es 300 sobre 15, que es 20. Es decir, 20 veces peor que la solución óptima, ¿ya? Entonces en este caso no sería un algoritmo competitivo, ¿ya? Y si lo esquí son más caros aún, entonces va a ser peor. Por ir a esquiar solamente un día. Es el algoritmo número uno. Digamos, es el algoritmo número dos, que es arrendar siempre, ¿ya? El opuesto. Y vamos, obviamente, yo creo que ustedes ya entienden que tampoco es una estrategia competitiva. Pero ¿qué pasa si N, en este caso, es muy, muy grande? ¿Ya? Entonces este algoritmo es infinitamente peor que el óptimo. Porque voy a estar pagando todos los días, todos los días, el arrendo de un esquí, del mismo esquí. Y cuando me convenía comprarlo al inicio, ¿ya? Entonces este algoritmo dos, que es un algoritmo online también, tampoco es competitivo. ¿Ya? Y vamos a analizar un tercer algoritmo, ¿ya? Que esperamos que sea mejor que los dos anteriores. Este algoritmo dice, voy a arrendar por K días. Y si a los K días yo sigo viniendo en el día K más uno, ahí voy a comprar. ¿Ya? Entonces arrendo por K días y luego compro. ¿Cuál es el costo de mi algoritmo online? Va a ser A por N, si N es menor o igual que K, ¿cierto? Es decir, si estoy hasta K días o menos, entonces mi costo va a ser arrendar diario A por N. O va a ser A por K más D, si N es mayor que K. ¿Ya? Es decir, cuando yo cumplo los K días de arrendar, yo digo, ya me aburrí de arrendar, ahí compro. Hasta completar mi ingeniería, que no sé cuánto es el N. ¿Ya? Entonces, es el costo de mi algoritmo online. Veamos ahora qué tan competitivo es este algoritmo. ¿Ya? Vamos a calcular el radio de competitividad, que es el costo del algoritmo online por el costo del algoritmo óptimo. Por favor, me interrumpen si algo no se entiende. Lo que les digo siempre, ¿ya? Entonces, esta razón, ¿cuánto vale? Bueno, sabemos que el costo del algoritmo óptimo, ¿cierto? Es el mínimo entre arrendar los N días y comprar, ya lo que está ahí. Supongamos que, primero, pongámoslo por caso, que N es menor o igual que K. En este caso de aquí. ¿Ya? En el primer caso. ¿Ya? Entonces, esta razón es A por N, porque N es menor o igual que K, dividido por el mínimo entre A, N y B. ¿Ya? Y aquí depende también, ¿cuál es menor? Ya, supongamos que A por N es menor que B. Entonces, la razón va a ser A por N partido por A por N. Porque A por N es mínimo, es menor que B. Es el mínimo. Y ahí me va a dar 1. Pero si B es menor, en este caso, si B es menor que A por N, entonces el costo va a ser A por N sobre B. ¿Ya? Esto no está completo, esto no está completo, pero vamos analizando por caso y después vamos viendo las razones. Entonces, aquí tenemos que este algoritmo es óptimo si N es menor o igual que K. Ya, ya, y por tanto A por N es menor o igual que B. Y el costo es el ratio, el ratio en inglés, el ratio de competitividad es 1. Ya, 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 y si no A en este caso va a ser A por N sobre B. Ahora, noten que esto A por N sobre B es menor que A por K sobre B. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijimos, ¿cierto? Que aquí N es menor que K. ¿Ya? acá, n menor que k n menor o igual que k, por tanto esto es menor o igual que a por k sobre b entonces se cumple eso ok vamos por el otro lado en el caso que n sea mayor que k entonces ahora el mínimo bueno, entonces aquí el costo de mi algoritmo online ya no va a ser a por n, sino que va a ser a por k más b, ¿por qué? porque n mayor que k, ¿cierto? entonces eso queda arriba dividido por el mínimo entre a n y b y nos ponemos nuevamente los dos casos para ver cuál de los dos es el mínimo si a n o es b si a n es el mínimo entonces la razón va a ser esto que está de arriba, ¿cierto? a por k más b dividido por a por n, porque a por n es menor que b, por tanto a n es el mínimo entre a n y b me queda esto que está aquí y eso que está ahí y se puede escribir como a por k más b sobre a b perdón, es menor que esta ¿por qué? porque n es mayor que k y como n está en el denominador entonces esto esta fracción es menor que esta que está aquí ¿ya? el dominador es el mismo ¿ya? y esto que está aquí se puede escribir como vamos a separar la suma que está arriba entonces me queda 1 más b sobre a por k ¿ya? noten la relación que se va apareciendo un poco esta es a por k sobre b y aquí tengo b sobre a por k ¿ya? y el cuarto caso es cuando b es menor que a n en este caso el mínimo sería b entonces me queda que esta razón es lo que está arriba a por k más b es sobre b a por k más b sobre b y eso es separando la suma nuevamente es igual a 1 más a por k sobre b ¿ya? noten que a por k sobre b está ahí y a por k sobre b está acá ¿ya? y eso es el es el radio de nuestro algoritmo óptimo ahora la pregunta ¿qué valor de k minimiza estas tres razones? la 1 la 2 y la 3 ¿qué valores creen ustedes? analícenlo un poquito analícenlo y denme un segundito por favor pero piensenlo por favor mientras tanto el 8 le 53 le 53 le 43 le 99 le 54 la 55 y por favor bien qué le 54 la 50 la 65 es icher Gracias. Gracias. Bien. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene una intuición o que encontró? ¿Cuál es el valor de K? ¿No podría ser B partido de A? ¿B partido de A? ¿Por qué? Porque como siempre está multiplicando por A, entonces me quedaría B partido de B siempre. Ya, y con ese valor, ¿qué lograría? ¿Qué lograría en las razones? ¿Qué pasa si K es B partido por A? ¿El costo menor o no? Sí, y ese costo es... Está bien la respuesta. Pero noten que si K vale B partido por A, ¿cuánto vale esta razón? ¿Cuánto vale esta razón? Partamos por esa. Si K vale B partido por A... Esto vale 1. 1, ¿cierto? Esa se hace 1, esta también se hace 1 y esta también se hace 1. ¿Ya? Es decir, esto se minimiza. Noten que aquí tengo numerador. Y tengo numerador. Y acá están al revés. Están invertidos. ¿Ya? Por tanto, la única forma que esta razón y esta razón sean mínima, es que sean iguales los numeradores y los denominadores. Y eso es cuando K efectivamente es B sobre A. Bien. ¿Ya? Entonces pueden ver ustedes que cuando K vale B sobre A, nuestro algoritmo 3 es 2 competitivos, porque esto se hace 1. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Y estos son... El costo de esto es 1. ¿Ya? X menor o igual en realidad. Por tanto, en el peor caso, vamos a ser dos veces peor que la estrategia óptima. ¿Ya? Y esta sería la mejor estrategia para resolver el problema. La mejor estrategia online. Digamos, entre los tres algoritmos que hemos visto. ¿Bien? Ok. Bueno, este es un ejemplo de algoritmo online. ¿Y cómo se analiza? ¿Ya? Este tipo de análisis tienen que lograr también ustedes cuando es por caso. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo, que se llama paginamiento. Esto se usa. Es muy usado en computación. De hecho, lo usamos nosotros de forma implícita. En realidad lo usa el sistema operativo. ¿Ya? Él tiene un algoritmo de paginamiento. El problema es el siguiente. El disco está particionado en n páginas, ¿Ya? Los discos duros. O en el segmento, o en el bloque, como ustedes quieran. Y la RAM tiene una capacidad para acá páginas solamente. Que es menor que n. ¿Ya? Por supuesto, quizás mucho menor que n. Y hay una secuencia de requerimientos de páginas de acuerdo a las labores que hace un usuario. Requerimiento 1, requerimiento 2. Entonces, todos esos requerimientos requieren datos que puede que no estén en la RAM. Y va a ir a buscar la página, al disco, y ponerle la RAM. Y eso significa reemplazar una página de la RAM. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está el disco. ¿Ya? Con una memoria virtual. De n páginas. Y aquí está la RAM que tiene solamente k páginas. En un instante dado, pueden estar cargadas la 2, la 4, la 6, la 7, etc. Hasta la n. En esas partes. El problema es que si llega un requisito de resumir de una página, y esta no está en la RAM, entonces, esto ocurre lo que se llama un fallo. Un fallo. ¿Ya? Un fallo porque aquí se pierde tiempo. ¿Por qué? Porque hay que cargar la página. Desde el disco a la memoria RAM. Pero eso no es el único problema, como yo le decía. El segundo problema, que es decidir qué página vamos a sacar de la RAM para cargar la página del disco. ¿Ya? Si a mí me piden la página 8, que no está cargada. El 8. ¿Qué lugar va a ocupar acá? ¿Cuál voy a pisar? ¿Cuál voy a reemplazar? ¿Ya? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque imagínense que el requerimiento siguiente sea justo el 8. El requerimiento 1 es 8. Entonces, no está. Ya, yo traigo el 8 y lo cargo aquí por una vez acá. Y pongan que lo reemplacé por el 1. Entonces, requerimiento 2, ¿se imaginan que es el 1? Entonces, no me convenía. Entonces, convenía haber reemplazado por otro lugar. ¿Ya? Y eso es un problema de un algoritmo online. ¿Ya? Y obviamente el sistema operativo tiene que implementar un algoritmo online. Porque no sabe qué página le va a ir pidiendo el usuario. ¿Ya? Para una cierta aplicación, por ejemplo. ¿Ya? Ok, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo se resuelve? Hay varios algoritmos. ¿Ya? ¿Ya? El objetivo es diseñar una estrategia que minimice el número de fallos. ¿Ya? Queremos que los fallos sean lo menos posible. ¿Qué es lo que haría la estrategia óptima? Elige la página para la cual falta más tiempo que se vuelva a pedir. ¿Ya? Obvio, pues yo voy a sacar la página de la RAM que falta más tiempo que el usuario me la vuelva a pedir. ¿Ya? Si yo supiera eso. ¿Ya? Bueno. Los algoritmos online o estrategias online para esto son los llamados algoritmos de page replacement. ¿Ya? De reemplazo de página. Hay varias estrategias. Está LRU, MRU, FIFO. FIFO ustedes lo conocen, que es como las colas. First input, first output. ¿Ya? LRU significa least recently used. El menos usado recientemente. O con MRU, que es most, el más usado recientemente. ¿Ya? Es decir, ¿cuál voy a sacar? La menos usada, la más usada o la que primero entró. ¿Ya? Estrategias. Analicemos uno de ellos. ¿Ya? Bueno. Primero como observación. Digamos que esto es importante porque yo voy a diseñar un algoritmo online. Y observamos lo siguiente. Que todo algoritmo online para paginamiento, para todo algoritmo online siempre existe una secuencia de N requerimientos que produce N fallos de página. ¿Ya? Obvio. No hay ningún algoritmo online que sea, a ver, que sea óptimo en ese sentido. Que no pueda evitar este caso. ¿Por qué? Porque puede haber un peor adversario que conoce el algoritmo online. Entonces va a adecuar los requerimientos de usuario de las páginas. Precisamente que cada vez que pida, la página no esté en la RAM. Y eso lo puede hacer un peor adversario. ¿Ya? Entonces con eso se demuestra que no hay un algoritmo online que pueda evitar el peor caso que sean todos los fallos. ¿Ya? Que falle siempre. ¿Ya? Una mala noticia. Por supuesto que es una mala noticia. Pero en los casos promedios hay algoritmos online que en realidad funcionan bastante bien. ¿Ok? Estudiemos uno de ellos. LRU. Sacar la página menos reciente. Perdón. Menos usada recientemente. Ejemplos. Supongan que estos son los índices de las páginas que se requieren. ¿Ya? La página 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, etc. Y K vale 3. Es decir, la RAM caen solamente 3 páginas. Al inicio, supongan que tengo las páginas 1, 2, 3. ¿Ya? Que son las 3 que están aquí. 1, 2, 3. Después me piden la 4. La página 4. Y como yo cargué así 1, 2, 3, este algoritmo LRU, el menú usado recientemente fue la 1. Entonces reemplacé la 1. Por eso está asombreada. Y se puso la 4 en su lugar. ¿Ya? 4, 2, 3. Me piden la 3. Ya está. No hay fallo. Me piden la 4. También está. No hay fallo. Me piden la 1. Hay un fallo. Ahora, la menos usada recientemente es la 2. Y se reemplaza por la 1. Queda 4, 1, 3. Me piden la 2 precisamente. Y la 2 no está. La menos usada recientemente es la 3. Y se reemplaza por la 2. Queda 4, 1, 2. Ahora me piden la 3. Tengo que reemplazar la 4 por la 3. Y ahora me piden la 4. Nuevamente tengo que reemplazar el 1 por el 4. ¿Ya? Hubieron 1, 2, 3, 4, 5 fallos. 5 fallos. ¿Ya? Es un ejemplo de cómo funciona. Ok. ¿Cuál es el peor caso? Bueno. Con K igual 3 sabemos que el peor caso es el que dijimos. Que era que me piden siempre algo que no está en la rama. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo más extenso. Tenemos un 2, 3. Me piden el 4. Eso significa requerimiento. El que viene ahí. Entonces, se reemplaza la 1. Ya. Es como un corrimiento. Ya. Para irlo viendo. Y voy poniendo la menos. Usada recientemente. Va a ir quedando acá a la izquierda. Y la más usada recientemente hay que ir a la derecha. Ahora me piden el 1. Reemplazo el 2. ¿Cierto? Hay un corrimiento. Ahora me piden el 2. El 3 es el que sale. El 2 queda a la cabeza. Me piden el 3. Sale el 4. El 3 queda a la cabeza. Y así. Sucesivamente. ¿Ya? Fallos de LRU. Es N-K en el peor caso. ¿Ya? N-K en el peor caso. Porque puede que. Para la primera. Para las primeras K páginas. No haya fallo. Pero para la después. Para todas las demás. Sí puede haber fallo. En el peor caso. Si yo. Justo. Pongo la RAM. Con las. Primeras K páginas que se van a pedir. Entonces me salvo las primeras K a veces. Pero después ya no. No me salvaría más. ¿Ya? Bien. ¿Qué lo quería? El. El algoritmo óptimo aquí. El algoritmo óptimo hace lo siguiente. El algoritmo óptimo. Asegura. Que por cada K. Página. Página. Pedida. Al menos una de ellas va a estar en la. En la RAM. ¿Ya? Un solo fallo por cada K página. Eso quiero decir. Perdón. La RAM tiene tamaño K. ¿Ya? Entonces. Yo puedo asegurar. Un solo fallo. Puedo garantizar eso. Eso es lo que haría el algoritmo óptimo. Si conoce toda la secuencia que viene. ¿Por qué? Porque divide los requerimientos en K. ¿Cierto? Y va viendo. Bueno. Acá. Me falta una. Acá me falta la otra. Y yo voy acomodando. Y puedo asegurar. Que voy a tener solamente. N sobre K. Inclusive. Menos un fallo. Es en el peor caso. ¿Ya? Ya que tendrá. A lo más. Un fallo. Por cada K requerimientos. ¿Ya? Por cada K requerimientos. Entonces. Eso sería el RU. En este caso. En este caso. ¿Ya? En este caso. Bien. Y el radio de competitividad. Sería K. Que es el dividir. El N sobre K. ¿Cierto? Por el N sobre K menos 1. Que me da K. Bien. Es decir. Mi algoritmo. LRU. Es a lo más. K a veces. Peor. Que el algoritmo. Óptimo. Para este caso. Para este ejemplo. ¿Ya? Para este ejemplo. Bien. Bueno. Esto es el tipo de algoritmo online. Que vemos. Y. Vamos a ver otro caso. O otro ejemplo. Mejor dicho. Vamos a ver otro algoritmo. Este se llama. Load balancing. Balanceo de carga. ¿Ya? Este también es un problema muy típico. En computación. En algoritmo. Y. Y el problema es el siguiente. Tenemos M máquinas. Idénticas. M. Estaciones de trabajo. M. Trabajadores. Como quieran ver ustedes. Pero hay. Personas. O M máquinas. Que están trabajando. En paralelo. Con la misma capacidad. Y se dan N tareas. Que deben ser asignadas. Entre las máquinas. Cada tarea T sub K. Añade una carga de trabajo. P sub K. ¿Ya? La tarea T sub K. Me cuesta este trabajo. P sub K. Que es siempre positivo. A la máquina. A la cual se asigna. ¿Ya? El objetivo. Es distribuir. Las N tareas. De tal forma. Que minimice. La carga de trabajo. De la máquina. Más sobrecargada. ¿Ya? Obviamente. Yo no conozco. Las cargas de trabajo. Los pesos. Tengo que enseñar. Una estrategia. Online. Para ello. ¿Ya? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno. Para formalizar. El enunciado. Y el estudio. Vamos a decir que. L sub I. De J. ¿Ya? La carga. Es el load. Por si tiene L. Es la carga. Acumulada. De la máquina I. Una vez que se asignan. Las primeras J tareas. Una vez que asignan. La tarea J. Esta es la carga. De la máquina I. ¿Ya? Esa es la anotación. Entonces tenemos lo siguiente. Que L sub I. Sub J. Va a ser. L I. De J. Menos 1. Más P. De J. Si la tarea J. Se asigna. A la máquina I. O va a ser. L I. De J. Menos 1. ¿Ya? Porque acá no se asignó. La tarea J. A esta máquina. ¿Ya? Entonces. Bueno. Eso es obvio. Es formalizar la anotación solamente. Se entiende la anotación. ¿Cierto? Chicos. O no queda claro. Estoy preguntándoles. Miriam. Por ejemplo. Alex. Garnica. ¿Está claro? La verdad que no mucho. Ya. Me explico nuevamente. Me voy a explicar nuevamente. Pero pregúntense si no está claro pues chicos. Para no seguir avanzando si no está claro. Porque si no, no se entiende lo que viene. Dice lo siguiente. Tenemos M máquinas. M computadores. Digamos. Ya. Que pueden trabajar en paralelos. Y N tareas. Ya. Las que tienen que distribuirse entre las M máquinas. Las tareas obviamente van llegando a poco. Cada tarea. Digamos la tarea K. Tiene un costo. O un peso. O una carga. Llamada P sub K. Un entero positivo. Digamos. O un real positivo. Ya. Entonces tiene un costo. Cada tarea. Que le vamos a llamar P sub K. Y este costo. Se le asigna. Por supuesto. A la máquina. Que recibe la tarea. Las otras máquinas. Que están trabajando en paralelo. No reciben este costo. Solamente. El objetivo es distribuir estas N tareas. De tal forma. Que se minimice. La carga de trabajo. De la máquina más sobrecargada. Ya. Al final. Al final de las N tareas. La máquina 1 recibió. Una cierta cantidad de tareas. La máquina 2. Otra cierta cantidad de tareas. Hasta la máquina M. Que recibió otra cierta cantidad de tareas. De todas esas máquinas. ¿Cuál fue la que tuvo más carga? A la máquina Y. Por ejemplo. Entonces. El problema. Consiste. En minimizar. La carga. De trabajo. De esa máquina. Que fue la más sobrecargada. ¿Ya? En el fondo. Lo que. Eso se logra. Si yo puedo distribuir. Todas las tareas. En todas las máquinas. Y que todas. Tengan la misma carga de trabajo. Eso sería genial. Todas con la misma carga de trabajo. El promedio. ¿Ya? Pero como yo no sé. Que. Que cargas van a venir. Yo tengo que tomar una decisión. Entonces. Yo. Bueno. Vamos a usar esta anotación. L. Sub J. Que significa. La carga de trabajo. De la máquina Y. Cuando. Se asigna la tarea J. ¿Ya? Si la tarea J. No se asigna a la máquina Y. Entonces. Va a quedar la carga que tenía. Hasta la tarea anterior. J. Menos uno. Pero si la tarea. J. Se asigna a la máquina Y. Entonces. El peso de esa tarea. Se va a sumar. Al que tenía. La máquina. Hasta la tarea anterior. Eso es lo que está diciendo. Esta anotación. ¿Ya? Ok. Con el ejemplo. Aquí aclaro. Mire. Supongo que. Tenemos estas. Estas tareas. Con diferentes colores. Y el. Y el ancho. O el largo. De cada una. En la carga. ¿Ya? Entonces. Aquí tengo mis tres máquinas. Inicialmente. Que están vacías. Vamos. A correr. Este algoritmo. Se llama. Greedy. Liz Scheduling. Que en el fondo. Es. Asigna. La tarea. A la máquina. Con menor carga acumulada. ¿Ya? Yo reviso. Entre mis máquinas. ¿Cuál es la que tiene menos. Menos trabajo? A ti te doy la nueva tarea. Es como. En una oficina. En una oficina. Tengo. Todos los que están trabajando. ¿Cierto? Y llega un nuevo requerimiento. ¿A quién se lo doy? ¿Quién tiene menos pega? Hoy día. Ya tú. Tú lo tomas. Es como lo mismo. ¿Ya? Entonces. ¿Cómo funcionaría esto? Primero. Llega la tarea A. Yo la asigno a cualquiera de las máquinas vacías. ¿Cierto? La tarea B. A la segunda máquina. Y la tarea C. A la tercera máquina. Después viene la tarea D. ¿A qué máquina debería ir? A ver si me están entendiendo. ¿A qué máquina tiene que ir la tarea D? ¿A la tres? Bien. ¿Cierto? Porque la de menos carga. Ahora viene la E. Que iría a la máquina 1. ¿Cierto? La F de la máquina 2. La G a la máquina 1. La H a la máquina 3. La I a la máquina 1. Y la J a la máquina 3. ¿Ya? Eso es lo que hace el algoritmo. Se ve más o menos bien. ¿Ya? ¿Qué haría el óptimo? Eso haría el óptimo. Calza justo. Las tres máquinas con la misma carga. Entonces. La máquina más sobrecargada aquí. Es cualquiera de estas tres. Y alcanza este valor. La máquina más sobrecargada aquí. La máquina 1. Y se pasó. ¿Se dan cuenta? Entonces. Es peor que el óptimo. No por tanto. Pero este es un ejemplo pequeño. Pueden haber otros ejemplos peores. ¿Ya? Ok. ¿Se entiende ahora el algoritmo? ¿Cierto? Sí, profe. Ya. Eso que ya. Entonces. Analicemos. Este algoritmo. Vamos a. El señor Graham. En el año 66. Dio el siguiente teorema. Para este problema. Dice que. Para este algoritmo. En este problema. Que este algoritmo greedy. Note que un algoritmo greedy. Que es voraz. Que toma una decisión en el momento. Que. Tiene mucho sentido. En un algoritmo online. Dice que. Es dos competitivos. Es decir que. En el peor caso. Va a ser dos veces peor. Que el óptimo. ¿Ya? El doble del óptimo. ¿Ya? Entonces. Veamos lo siguiente. Sea L sub J. La carga acumulada de la máquina J. ¿Ya? Es por la notación que dijimos al inicio. Suponga que al accionar la tarea K. A la máquina I. Por tanto la máquina I. Es la menos cargada. En ese momento. Es la que tenía menos carga. Ocurre que. L sub I. Es mayor que dos veces. El óptimo. ¿Ya? L estrella le llamamos al óptimo. ¿Ya? Es el óptimo. El algoritmo online. Es decir. Este. Este es la. El costo. De la máquina más sobrecargada. En el algoritmo offline. Que es óptimo. ¿Ya? Entonces. Aquí estoy. Una demostración por el absurdo. Porque aquí me dice que. Dos competitivos. Y estoy diciendo. No. Es peor que eso. Supongamos que es peor que eso. ¿Ya? Es en mi supuesto. Entonces. Debería llegar a una contradicción. Si ahora sigo puros pasos. Verdadero hacia abajo. Que son puros pasos. Me voy de verdad en verdad. Y si llego a algo falso. Quiere decir que lo primero. Estaba mal. ¿Ya? Eso es por lógica. Ok. Bueno. Entonces. Como P sub K. ¿Cierto? Tiene que ser menor o igual al óptimo. Para cualquier K. Cualquier carga. No puede ser mayor que el óptimo. Si no. No se alcanzaría ese óptimo. Necesariamente. Todas las máquinas. Justo antes de la tarea K. Tienen una carga. Mayor que la estrella. Y la máquina I. Tiene la menor de las cargas. ¿Ya? ¿Por qué tiene que ocurrir esto? Porque. Si esto no pasase. ¿Ya? Si P sub K. No fuese menor o igual que la estrella. Entonces no se podría alcanzar. Esto que está aquí. ¿Ya? No puedo alcanzar esto que está ahí. Analicemos lo de nuevo. Yo estoy diciendo que P sub K. Tiene que ser menor o igual que el óptimo. ¿Cierto? De partida. Porque si no. No se alcanza el óptimo. Para cualquier K. Eso es algo obvio. Pero necesariamente. Todas las máquinas. Justo antes de la tarea K. Tienen una carga mayor al óptimo. ¿Ya? Esto yo creo que se entienda. Todas las máquinas. Justo antes de la tarea K. Tienen una carga mayor al óptimo. Menos la máquina I. Que es donde se va a cargar. Y la máquina I. No. Inclusive la máquina I. Tiene. La menor de las cargas. ¿Ya? Entonces. ¿Por qué? Porque si esto no ocurre. Esto que yo tengo sombreado. Yo no voy a alcanzar esto que está acá. ¿Ya? No voy a alcanzar esto que está acá. ¿Ya? Ok. Esta es la clave de entender todo este teorema. De entender eso. Si yo no entiendo esto que está aquí. No entiendo nada más. ¿Ya? Entonces. Va a pasar lo siguiente. Que la sumatoria. De las cargas de todas las máquinas. Tiene que ser necesariamente mayor. Mayor que M por L estrella. ¿Ya? M es la cantidad de máquinas por L estrella. Obvio. Porque si la mayor es L estrella. Entonces. La suma de todas. Todas las demás pueden ser menores o iguales. Entonces. Tiene que ser menor que M por L estrella. ¿Ya? Es como obvio eso. Si el mayor es 100. Supongamos que. A ver. Un ejemplo. Supongamos que. Estamos hablando de un grupo de. De 5 ancianitos. ¿Ya? Y el mayor de ellos tiene 100 años. Eso me está diciendo. Entonces. La suma de los años de los 5 ancianitos. Tiene que ser menor o igual que 5 por 100. Que es 500. Eso. ¿Ya? Entonces. Despejando simplemente. Me queda que. Que el óptimo. Es menor. Que el promedio. Noten. El óptimo. Es menor que el promedio. ¿Ya? Y eso es obviamente una contradicción. No puede ser. El óptimo menor que el promedio de las cargas. ¿Ya? En el mejor caso. Va a ser igual. Al promedio. Que es cuando se dan todas. ¿Ya? Pero no puede ser menor que el promedio. ¿Ya? Es una contradicción. ¿Ya? Por tanto. Si. Este algoritmo. Es dos competitivos. Bien. ¿Se entiende? ¿Dudas con esto? Bien. El paso. El paso desde aquí. Aquí. Es sumamente sencillo. Pero yo les digo. Esto es lo clave aquí. Si yo entiendo esto. Entonces puedo hacer este análisis. Veamos cómo hacerlo aún mejor que esto. ¿Ya? Y de una forma voy a hacerlo más gráfico para que se entienda mejor. ¿Ya? Vamos a tratar de encontrar una cota más ajustada que dos competitivos. Que lo que dijo el señor Graham en el 66. ¿Se puede ir mejor que eso? Vamos a ver. Supongan este el caso. Supongan que aquí tengo mis M máquinas. Desde la 1 hasta la M. De arriba hacia abajo. Y estos como ladrillitos. Son las cargas de las tareas que van llegando. ¿Ya? Están distribuidos ahí en las máquinas. Y supongan que la carga mayor. Vamos a decir que es justo la última. La vamos a llamarle P sub K. ¿Ya? Es decir N igual K. ¿Ya? Entonces. Y obviamente la máquina menos cargada. Cuando llegó a esta tarea. Era esta. Porque estaba hasta aquí nomás. Era la menos cargada. Entonces asignó aquí. ¿Ya? Supongo que el óptimo. Obtiene algo por aquí. ¿Ya? El óptimo. El menor que mi algoritmo. El de load balancing. El de S. ¿Ya? ¿Qué ocurre con esto? Va a pasar lo siguiente. Que M por L sub I. Este es L sub I. Y M es esto. Es como todo el rectángulo. Tiene que ser menor o igual. Que la sumatoria de todos los pesos. De todos estos ladrillitos que están acá. Con eso inclusive. Más. M menos uno. Es decir la máquina restante. Por el máximo. Entre todos estos que están acá. Que es P sub K. Y observemos. Si yo añado este P sub K. A esta máquina. Me voy a pasar. ¿Cierto? De L sub I. Si le añado este P sub K. A esta máquina. También me paso. Si le añado a S. A S o a S. También me paso. Tienen que ser. Por tanto. Esa suma. ¿Cierto? De todos los que me pasé. Más esta máquina. ¿Cierto? Tiene que ser mayor o igual. A M por L sub I. M por L sub I. Tiene que ser mayor o igual. Que el rectángulo. ¿Se entiende? Eso. Ese es el análisis que estamos tratando de hacer. ¿Se entiende o no? ¿O repito? ¿No queda claro? Chicos. ¿Se entiende? Ya. ¿Los demás están clarísimos o no? ¿Alguien que no? Ya. ¿Se entiende, profe? Ya, se entiende entonces. Bien. Eso. Está bien. Ok. Entonces. ¿Qué sucede? Yo voy a decir. Vamos. Vamos a. A tirar el M para el lado derecho. Entonces me queda aquí el sub I. Es menor que 1 sobre M por esta sumatoria. El M sobre N es 1. Y acá queda 1 sobre M. ¿Ya? Y esto noten que es menor o igual que lo siguiente. Esto que está aquí es el promedio. Este primer sumando. Dividido por M. Es el promedio. Y el promedio sabemos que es menor o igual al óptimo. No puede ser mayor que el óptimo. Es una contradicción. ¿Ya? Y lo segundo. El máximo. La carga máxima. Me está diciendo. Tiene que ser menor o igual al óptimo también. ¿Ya? La carga máxima no puede ser mayor que el óptimo. Si no. No se alcanzaría el óptimo. Entonces me queda esto. Me queda esto. Mucho más simplificado. Se fueron las sumatorias. Porque la acoté con el óptimo en ambos lados. Y eso. Ahora dividimos por el óptimo. Para obtener el radio. Y partido por el estrella. Y aquí me queda 1. ¿Cierto? Más. 1. Más 1 sobre M. Los del estrella se van. ¿Cierto? Y me queda 2 menos 1 sobre M. Y por tanto. El algoritmo Grady-Elysian Scheduling. Es 2 menos 1 sobre M competitivo. ¿Ya? O sea. Obtuvimos algo más chico. Que lo que estuvo. El señor Graham en el año 66. Él obtuvo un 2. Nosotros acabamos de obtener ahora. Un 2 menos 1 sobre M. ¿Ya? Algo que se va acercando más al óptimo todavía. ¿Ya? Y esa es una mejor cuota. Una mejor cuota. ¿Ya? Bien. Bueno. Y finalmente. Eso la. Vamos de. De valor aún más el algoritmo. Vamos a decir que el algoritmo Grady-Elysian Scheduling. No puede ser. Mejor que. 2 menos 1 sobre M. ¿Ya? Entonces encontramos. Primero que era 2 competitivo. Después que encontramos que era. Mejor que eso. 2 menos 1 sobre M competitivo. Pero ahora hay un teorema que dice acá. Que no puede ser. Mejor que eso. No se puede bajar esa cuota. ¿Ya? Y esto basta con encontrar un contraejemplo. Por ejemplo, miren. Supongan que aquí tengo mis M cargas. Mis N cargas. Perdón. Entre mis M máquinas. Y todas cuestan 1. ¿Ya? Todas cuestan 1. Es un contraejemplo. Aquí. Tengo un largo M menos 1. ¿Ya? Y la última carga. En vez de costar 1. Cuesta M. ¿Ya? Por tanto. Esta carga se va a asignar a cualquiera de estas máquinas. Que están iguales. ¿Ya? Y va a quedar. 2M menos 1. En cambio. El algoritmo óptimo. Que lo que hubiese hecho. Hubiese puesto aquí. 1, 2, 3, 4. Hubiese puesto. Distribuido así. Hacia la derecha. Las M. Y abajo pone. En una sola máquina vacía. Pone eso. Es decir. Distribuye todos estos cuadritos de acá. En M menos 1 máquina. Las M menos 1 primeras. Y la última lo dejo acá. ¿Ya? Entonces. El algoritmo óptimo. Toma M. Y el algoritmo. Greedy. Online. Toma 2M menos 1. ¿Ya? Y noten que. Este es el óptimo. Y este es el algoritmo. Greedy. No se puede bajar. Este algoritmo. No puede. No puede superar esto. Es imposible. Porque el algoritmo dice. Que cada vez que llega un cuadradito. Se tiene que ir a la máquina menos cargada. Por tanto. Se van enllinando. De arriba hacia abajo. La primera fila. Después la segunda fila. Después la tercera fila. Después la cuarta fila. Así. Y después llega la última carga. Yo la puse en la máquina M. Pues la he puesto en la máquina 1. En cualquiera de las máquinas. Pero. Va a resultar. Que la máquina. La máquina más sobrecargada. Va a tener un costo de largo. 12 M menos 1. Esta vale M. Y esta vale M menos 1. ¿Ya? Entonces son contraejemplos. Con ese contraejemplo. Basta. Para demostrar el teorema. Pero con un dibujo. No se demuestra. Entonces. Ustedes le van a quedar ahí como tarea. Que formalicen la demostración. En base a este contraejemplo. ¿Ya? Entonces ustedes. Se hacen ahí un. Escriben este contraejemplo. Con palabras. Y matemáticamente. Y demuestran que esto. Esto sería más válido. ¿Ya? Eso. Y voy a mostrar más ejemplos. Pero. El move to front. Y una relación con la compresión también. Pero creo que va a ser mucha materia. No voy a confundir. Y lo voy a dejar solamente con esto. En cuanto al algoritmo online. Noten que la materia en estricto rigor. De algoritmo online. Es. Solamente. Las primeras páginas. Esto. Esto más final. Eso. Y eso. Y el radio competitividad. Eso es como la materia. Lo demás son solamente casos de estudio. ¿Ya? Así que son para que ustedes lo estudien. Para que lo analicen. Y. Y. Y bueno. Y traten de. Aplicar esto mismo. A cualquier otro problema online de la vida. ¿Ya? Que se van a encontrar seguramente en el control. ¿Ya? Que viene el próximo día o jueves. Entiendo sobre todo el último. Entiendanlo bien. Analíselo bien. Porque este está más completito. Este está como. Un modelo. Bastante. Bueno. Para entenderlo y estudiarlo. ¿Ya? En lo out balance. Eh. El próximo lunes. Yo les aviso si. Eh. Cómo lo voy a hacer. Si. Paso aún más materia. Que no va a ser evaluado obviamente. Eh. O les doy una lectura. O. O va a estar el. Voy a hablar con el auxiliar. A ver si puede estar y hacerle algún ejercicio. Eh. Pero le aviso por si veo. ¿Ya? Pero la materia para el control. Para el último control. Termina aquí. Con load balancing. Desde stream hasta load balancing. ¿De acuerdo? ¿Dudas chicos con esto? Que tengan. O con. Otra cosa que quieran preguntarme. ¿No? Bien. Bueno. Que tengan un buen fin de semana. Y nos estamos viendo la próxima semana. Si yo quiero. Eh. Profe yo tenía una consulta. Pero que tenía que ver con el trabajo. ¿Sí? Sí. Dígame. Que. Para hacer las pruebas del. Nosotros estamos. Eh. Haciendo. Como X e Y. Ya. Unos strings. Y vamos generando un número relatorio. En ASCII lo vamos transformando. Y insertando. Ya. Entonces el largo de X. Para las pruebas. Eh. Podemos hacerle igual al de Y. Para todas las pruebas. Y vamos variando eso. Porque para hacer una tabla mejor. Porque si no tendríamos que hacer como una tabla. Con que varía X y Y. Los tiempos. Y todo eso. Ya. Ustedes quieren que los dos, tres de atrás sean del mismo largo. Eso. Sí. Ya. Bueno. Y después podríamos poner aparte como. Como otro para el tercer caso. Eh. Porque ahí creo que. Ese es lo único que hay diferencia. Pero que como que hay diferencia en el espacio. Claro. Diferencia en el espacio. Por supuesto. Eh. Sí. Pero argumentenlo en el informe. Y digan por qué. Se justifica lo que están haciendo. Ya. Y. Y. Claro. Eh. El que está a cargo de todo esto. Yo dije en este caso a. A José Vázquez a cargo de todo esto. Así que. Eh. A menos que él haya dicho que no se puede. Y no. No creo que no. No. No creo. Así que. Eh. Ustedes restringen su análisis. A que los strings de entrada son del mismo largo. ¿Ya? Pero. Podrían hacerlo para todo tipo largo. En realidad. Pero bueno. Eh. Ya. Pues si lo van a hacer así. Tienen que argumentar. Porque. Pues ya hay que dejar las explicaciones. En el informe. ¿Ya? Ya. Es que era como más para el tema de la tabla. Que no iba a quedar como muy. Muy raro. Si lo hacíamos con dos variaciones. Y más encima con los tiempos. Tendría que ser. Y como con cuantas pruebas. De cada largo distinto. Tendría que ser. Entonces. Igual como muchas variantes. De un cuento. Ya. Ya. Los que usted argumenta son en el informe. Por último. Cuando lo envía. Le dice a José Basqui. Que me explicó eso. Ya. Ya. Por siempre. Ya pues. Cuídense chicos que estén bien. Profesor. Yo profe. Llame. ¿Se puede llegar un ratito antes? Sí. Después. Después.